Llegamos a Socaire Hicimos la misión Llegamos al fin a la laguna Miscante y Minesque Llegamos y nos quedamos parados porque no echamos ruedas por aquí Y no ha habido tan gaso de energía Volveríamos varias veces más, es muy bonito Buenos días chiquillos, estamos otro día acá en San Pedro Recorriendo nuestra aventura exquisita Y nos ubicamos en el bosque tambillo Nosotros vamos, para que ustedes sepan, a dirección hacia Piedra Roja Y entre ese trayecto está este oasis con esta fauna impresionante Y aquí pueden encontrar diferentes animalitos Así que vamos a ver con que nos vamos a encontrar Mira aquí caminando encontramos ahora un llamo Que hermoso, wow Que linda es la naturaleza Ya caminando por acá Nos encontramos un burrito Que está acá Ah son dos, son dos burritos, mira Oh, son tan lindos Y de San Pedro hasta acá es súper cerca Deben ser como 25 minutos Así que si quieren visitar este lugar Aquí hay como un senderito Y vamos a ver si encontramos más animalitos Que heavy Porque hay tanta vegetación por acá Y como que no Bueno, ahí la característica de estos arbolitos es un puro espino Como que es rara la combinación Porque está ahí en pleno desierto Uno de los desiertos marios del mundo Bueno, y me acordé de algo que tú dijiste antes Cuando estábamos en el eco parque en Buenos Aires Tú dijiste que acá en Chile no había lugar donde vieron animales sueltos Es que eso es lo bonito pero Cuando tú encontrás ahí estas cosas en partes que no son No están urbanizadas Como por ejemplo en el go... Sí, sí, lo hice con ahí Que había un mojoncillo ahí de animales Sí, pero igual no son animales como vacas Por ejemplo acá hay llamas Esa cosa del mar Es impagable este sector Y lo estás conociendo aquí en Comiendo en el Mundo Junto a nosotros Y mejor Recuerda que si te está gustando este video Y si lo has pasado bien Para nosotros Sería... Nos pondría muy feliz Si activas la campanita Le das like Y te suscribes a nuestro canal Te lo agradeceríamos demasiado Para seguir creciendo en esta comunidad Y seguir recorriendo diferentes partes De Chile y del mundo Quisimos parar en este lugar Para contemplar este hermoso desierto Y aquí creo que se pueden ver las constelaciones Oh, que... Es hermoso este lugar Desértico Lleno de montañas Y bueno, yo creo que he dicho Durante casi toda esta ruta La tranquilidad y la paz Que me gustaría transmitírselo a ustedes Allá en sus casas Y como amante de los viajes Esto es lo máximo Llegamos a Socaire Y este es un pueblito Que... Bueno, yo le voy a dejar el link Si quiere hacer el tour de Aguas Calientes Y Laguna Mezcanti Y Laguna Minisques Como nosotros compramos Los tickets online Online Tú tienes que parar acá Y ahora vamos a mostrar El código QR de tu entrada Y para que nos den el paso Allá En los destinos Donde tú compraste Y puedas pasar Hola, buen día Hola, buen día Eh... ¿A dónde hay que mostrar el QR? ¿Sí? En el container ¿En el container? Ya Muchas gracias Que tenga buen día Está como va a tomarse un cafecito Hola, buen día Hola, buen día Ya Amigos Como consejo En esta aventura Les recomiendo De todo corazón Que no vengan en un auto chico Vengan en una 4x4 si es posible En un vehículo más grande Porque el camino Al menos este camino Está... Medio complicado Y ojalá que podamos llegar Sanos Y salvos Al destino Es de la Miscante 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 Ya amigos Hicimos La misión Llegamos Al fin A la laguna Miscante Y Mimisque Y no... Es una experiencia Única Inolvidable La laguna Es espectacular Y les quiero contar Un dato Que bueno Primero Les quiero contar Nuestra experiencia Bueno No sé El camino Para un auto Chiquitito Como este Es bastante Es bastante tedioso Porque el... Si tú estás con una 4x4 Con una camioneta Es mucho más fácil La ruta Y te evita Que se te pinchen los neumáticos Que en realidad Eso es lo que yo más temía Que se me pincharan los neumáticos Porque se te pinchan Que has ahí parado Ah sí Porque otra cosa No hay señal De aquí hasta la frontera O sea literal Eh... En Socaire Sacaba la señal Y ahí ya no tiene hasta Y llega hasta Bolivia Y obviamente De Socaire hacia abajo Vuelve a tener señal Pero en estos lugares así Si pinchaste ruedas Y vienes solo No sé cómo lo harías Para llevarlo Es complicado Entonces... Una o dos O te arriendas un buen auto O nomás Haces los tours Que al hacer los tours Tienes un plus Bastante favorable Porque tú te despreocupas De manejar De la ruta Y llegas Llegan nomás Ellos O sea como saben La ruta El camino Y los procedimientos Para entrar al parque Porque tú tienes que llegar Al pueblito Socaire Y... Por ejemplo Lo que nos pasó Nosotros lo compramos A las 11 de la mañana Pero nosotros Como a las 11 de pie Estamos abajo En Socaire Y de Socaire Hasta acá Nos demoramos 40 40 o 45 minutos Y... Nos demoramos Puedes tener La mala suerte Que no te dejen entrar Si es que estás muy equivocado Pero así Si es que tú Lo reservas para Un horario Trata de llevar a Socaire Una hora antes Llegamos Si... Complicado Un saludo Para nuestro canal ¿Usted trabaja acá? Si señor ¿Cuál es su nombre? Erich Erich Con los verdaderos YouTube Recorriendo los lugares Eh... No tenemos mucha información Ah, y lo otro Es que no teníamos idea Que bueno En realidad Yo creo que... Que... Sabíamos Pero se nos pasó Es que acá Hay 4200 metros de altura Y nosotros No... No habíamos acordado O no sabíamos Entonces llegamos acá Literal Con todas las cosas Que dijeron Que no había que hacer Como por ejemplo Eh... No consumir leche Ni lácteos Para que no te sintieras mal O cosas así Y como nosotros Pensábamos Que estábamos Casi a la misma altura De San Pedro No tomamos Los consejos Antes de... Claro... Si... Si... Si tú tomas Un tour por ejemplo El de los Gays Cedultatio Que eso lo vamos a hacer mañana Y lo vamos a hacer Con una agencia Muy recomendable Que después vamos a hablar de eso Eh... Ahí te dicen Ciertas indicaciones Como... Por ejemplo No beber alcohol Al día anterior No comer cosas pesadas No comer... No comer carne roja No comer carne roja Cosas que... Pero nosotros Claro Como andamos como la de nosotros Yo... El destino de los Gayser Le tenía mucho respeto Y... Por la... El apunamiento Porque yo cuando llegué El primer día Me sentía Con la cabeza Media bombada ¿Cierto? Y... Estaba preocupado Ahora Ya llegamos acá Y nos dijeron Arriba Cuatro mil doscientos metros De altura Que estábamos Es casi lo mismo Que lo que dice el Tati Sí Y que estábamos acá A la misma altura De lo que dice el Tati Y... No... Estoy... Estamos muy... Bien aclimatizados Y aparte que... Llevamos... Día... Día acá... Y claro... Los consejos que... Si tú vienes por tu cuenta O que te damos nosotros Es que... Camines lento... Relajado... De nuevo... Para que no te apunes Si te sientes mal O sientes algo Tienes que tú... Parar un poco Respirar Y después subir Ahora si ya te sientes muy mal Tienes que bajar Inmediatamente Hidratarte 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 Eso es lo que nosotros hemos hecho Mucho... Mucha agua Otro dato Acá en la zona Que... Estamos en una... Parte... Que se le llama La zona de los volcanes Y es porque hay... Muchos volcanes Y el único que... Está... Activo Es... El volcán... Lascar Y todos los demás... Son volcanes que están durmiendo El agua... De esta laguna De estas dos lagunas Son de agua dulce Y... ¿Por qué? Porque bajan de las... Montañas de allá Por eso... Tienen agua dulce Bueno... Y las... Las aves que... Que habitan este lugar Sobreviven... Solo... Desde los 3.500 metros Sobre el nivel del mar Y es... También es importante... Respetar... La zona de marcadas Para... Poder cuidar... La... Fauna de este lugar Porque... Es una belleza... Única... Entonces... Es... Importantísimo... No... Sobrepasar... Los senderos... De chiquillos... Y... Acá en mi espalda... Está la laguna... Miniques... Que eso... Está muy cerquita... De la otra... Y acá... Tú puedes ver... Distintas... Aves... Como... La Atagua... Córnuda... También... Podemos ver... Vicuñas... Que no sé si... Se puede apreciar... En estas... Tomas... En el sector de allá... Se ven... Vicuñas... Que venían bajando... De acá arriba... Oh... Qué hermoso... Mira... Ya vienen caminando... Muy relajados... Guau... Guau... Estamos sentadito acá... En un mirador... Que de verdad... Que si vienes... Acá a la laguna... Miniques... Por favor... Hazlo... Camina... A este último mirador... Porque a veces... La gente... Se cansa... No quiere caminar más... Hay una panorámica... Que de verdad... Es difícil... No emocionarse... Con esta belleza... Que nos entrega... El norte... Del país... Que te... Que como uno... Como reflexión... Te... Da orgullo... Vivir en un país... Tan largo... Y angosto... Y que son estas... Son los beneficios... Y lo positivo... Una de las... Tantas cosas positivas... Que tiene... Nuestro país... Así que... Yo lo invito... Si nos están viendo... De Colombia... Argentina... O de Brasil... O de otros países... Lo... Invito... A que vengan... A... A apreciar... Esta maravilla... Natural... Que... Que existe acá... Y acá... Estamos... En esta laguna... Hermosa... Nos encontramos... Con unos turistas... Chilenos... Muy simpáticos... Y... Que te pareció... A ti... Este lugar... Mira... Hola... Como están... La verdad es que... Segunda vez que vengo acá... Y... Como bien... Estábamos comentando... Volveríamos... Varias veces más... Que es muy bonito... Hay harta... Flora y fauna... La verdad es que... Colores igual que son impactantes... Imposibles de imaginar... La verdad... Al llegar a una zona... Tan desértica... Pero... Como digo... Volveríamos... Varias veces más... Claro... ¿Cuál es tu nombre? Francisco... Francisco... También están haciendo... La misma ruta que nosotros... Y a ti... ¿Qué te pareció? Eh... Maravilloso... O sea... Lo que a mí me impresiona... Es la inmensidad... La grandeza del espacio... Como que uno no logra... Dimensionar... Qué tan grande es todo esto... Como el país en general... Porque uno va al norte... Va al sur... Pero es tan enorme... Y tan grande... Que eso es como que... Llama mucho la atención... Es impresionante... Bueno... Vamos a seguir nosotros... Recorriendo... Vamos a ir hacia... Fiedras Rocas... Maragradahuola... No va a volver a... Pararados... Porque necesitamos... Vamos a volver a volver aquí... Que no vá чем hablo... Veo... Ahí va amazon. Bueno... Sí... Parado... Porque necesitamos... Bueno, por eso les digo que en esta cosa no venden un auto chico, porque si vas a hacer esto doctor, lo más probable es que se te enche el chavito. Ya llegamos chiquillos a Piedra Roja o Aguas Calientes y de donde estábamos hasta acá son unos 40 minutos. El clima está rico, corre sí, mucho viento y estamos a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar y le aconsejamos que caminen lento porque hay un sendero que son de aproximadamente una hora. Estamos en una zona muy particular que el piso, si ustedes pueden ver, es rojo rojo rojo. Wow, es un ambiente único, no sé si se escuchará, se alcanzará a escuchar bien, pero al menos les quiero mostrar, es eso, corre mucho viento. Y bueno, estaba hablando con aquí con los lugadiños, los guardas amarques y me dicen que no llueve aquí hace ya tiempo. Entonces anhelan lluvia, porque antes llovía todos los años, llovía específicamente en esta fecha, pero últimamente ha llovido muy poco y eso claramente que perjudica todo este ecosistema. Y en medio de este oasis encontramos agua, que hermoso y sorprendente. Recomiendo mucho venir a Aguas Calientes, si están acá, háganlo, porque es un paisaje único, no se los salten. Wow, hermoso. Ya mis chiquillos entonces, mis chiquillos y chiquillas, desde acá de Aguas Calientes cerramos el capítulo de hoy. Espero que los haya convencido de que vengan a visitar acá, este lugar hermoso, con mucho respeto, ¿cierto? Y que no se pierdan esta maravilla y que recuerda que lo viste aquí en Comiéndome al Mundo. No te olvides de suscribirte, activa la campanita y coméntanos cualquier duda, consulta. Recuerda que siempre va a costar para ti para resolver tus dudas. Así que, un beso grande y nos despedimos de acá en esta maravilla. ¡Chao!